Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Raúl Gudiño ha renovado contrato con el Porto. A sus 19 años de edad, Raúl Gudiño exjugador de Chivas jugará con el Porto por 4 años más. El contrato se ha cerrado hasta el año 2020. Lo mejor de todo esto es que ya estará con el primer equipo, y no con el Porto B como estaba antes. Así compartió su felicidad por Twitter. Muy contento con la renovación de mi contrato con el FC Porto. Vamos a defender estos colores con corazón y humildad. Bueno amigos si te gustan este tipo de noticias no olvides suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales, y nos vemos para la próxima noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!